No lo sabes muy bien, mi mano es Excalibur, solo muévete un poco y perderás la cabeza. ¡Aléjense de la señorita Pandora! A pesar de que eres nuestra enemiga, no quisiéramos emplear nuestra fuerza innecesariamente con una mujer. Llévanos ahora mismo con Hades. Cuando vean al señor Hades, ¿qué es lo que piensan hacer? Es obvio, lo mataremos y esta vez lo prometemos, no fallaremos. Ya entiendo, nuestras sospechas eran ciertas, nunca dejaron de ser caballeros de Atena, pero ¿acaso no se están olvidando de algo muy importante? ¡Qué tontos! El hecho de que fueran capaces de llegar hasta aquí, se debe solo a la bondad del señor Hades por otorgarles vidas temporales. Quienes olvidan ese generoso favor, caen en un vacío, un infierno de eterno sufrimiento. Estoy perdiendo rápidamente la fuerza que me quedaba. ¿Qué fue lo que nos hiciste? Yo no he hecho nada. Tan solo fueron tocados por la luz del sol que se escabulla a través de aquella ventana. Hades les concedió solo dos escasas horas de vida. Ha llegado el momento para que dichas vidas terminen. ¿Les duele? ¿Tienen miedo de regresar al mundo de los muertos? Es ridículo. Solo respóndanme una cosa. Si lo hacen, quizá pueda pedirle al señor Hades que extienda sus vidas unos instantes más. Tal vez eso les agrade. Atenas a Ori. La Atena que supuestamente ha muerto, ¿dónde está su cuerpo? Aunque Atena es una diosa, tiene el cuerpo de un ser humano. Solo existe un lugar para los humanos cuando mueren. El mundo de los muertos. Aún no has respondido. Aunque, si lo que Saga dice es cierto, Atena tomó su propia vida para ir al inframundo. No puede ser. Atena planea enfrentarse al señor Hades. Gracias. Gracias. Gracias.